Durante el transcurso de los días 7 y 9 de septiembre, Colombia le apuesta al emprendimiento a través del proyecto DIA, democratizando la innovación en las Américas, donde alrededor de 900 jóvenes se capacitarán en diferentes ViveLabs del país. ViveLab Nariño se une a esta iniciativa recibiendo 88 jóvenes de diferentes instituciones educativas de grados noveno, décimo y once, contribuyendo a la construcción de sus sueños e ideas de emprendimiento en realidad. Bien, pues para nosotros es fundamental comenzar a trabajar con ellos emprendimiento e innovación desde temprana edad, precisamente porque lo que nosotros buscamos es generar todo un ecosistema de emprendimiento en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo si no es desde temprana edad, apoyándolos, fortaleciendo el emprendimiento, generando mucha más motivación y que también estas actividades que ellos hagan y toda la sensibilización que se logra se repliquen en sus hogares y también en el colegio? En esta ocasión hemos trabajado durante la jornada de la mañana y la tarde. Durante la mañana realizamos unos talleres y unas dinámicas que potencializan y motivan a las personas a reconocer sus virtudes, sus pasiones y sus habilidades. Y ahorita en la tarde estamos generando un taller de ideación y de emprendimiento en el que buscamos que los chicos con diferentes temáticas y diferentes tendencias tecnológicas puedan generar una idea de emprendimiento, una idea de negocio. Es muy interesante porque primero que todo salimos de una rutina, de una rutina de todos los días clase, de lunes a viernes y prácticamente estamos en grado 11, nosotros creo que la mayoría y en estos momentos es muy interesante conocer temas nuevos, incluso conocemos gente nueva, las ideas de las demás personas, podemos apreciar el aspecto como la forma de ser de los demás y aprender igualmente de ellos, así como de la actividad. Lo que nos dieron sobre los emprendedores, la persona así, me fascinó lo que hizo el creador de Google, o sea lo que lo inventó, no sé, y como que no sé, me motiva a tratar de pensar en algo así. Pues mi idea de emprendimiento es como poder desarrollar mi propio videojuego y también poder crear mi propia música, fundamentar como la diversión y los diferentes estilos a los jóvenes. La idea de emprendimiento, ya de las empresas, mirar como un punto de eje, donde queremos llegar, cómo queremos llegar y qué métodos vamos a hacer para llegar a hacer ese emprendimiento hacia nuestra, por ejemplo, nuestra ciudad. Ahora lo que nosotros vemos son ideas completamente diferentes, tenemos chicos que piensan no solamente en sus necesidades o problemáticas, sino también en las necesidades que tiene la sociedad. Mi idea de emprendimiento es hacia el medio ambiente, cuidar, protegerla entre todos, para que en un futuro pueda todavía existir esas zonas verdes, a salir como capacitaciones, también a empresas enfocarle sobre el cuidado del medio ambiente. Me parece genial porque te incentiva a avanzar en la vida, a estancarte, a dejar ese pensamiento de que si no tenemos plata no podemos avanzar y pues es muy bueno porque le da oportunidades a personas que no tienen las opciones a triunfar. Cada vez estamos más cerca de cambiar la mentalidad de nuestra cultura, queremos fortalecer el ecosistema de emprendimiento, pero también buscar que nuestros emprendedores, que nuestros estudiantes, que nuestros niños sean agentes de cambio, sean personas que realmente generen un ecosistema en donde cada vez existan mayores oportunidades y mayor desarrollo. Lo importante uno es realizar sus sueños y hacer lo que a uno le guste, ser feliz, no por obligación y eso nos ayuda a que nosotros en el futuro seamos felices con lo que estamos haciendo. Yo los invito a que participen de esto porque en realidad es muy bueno y nos ayuda para nuestra vida y podemos ayudar a muchas personas haciendo esto. y si las podemos hacer posibles sería muy bueno y que venga porque pasan una experiencia muy bonita.